¡Hola héroes de la Trifuerza! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Cia! Hacemos este pequeño videoblog para informaros de dos cosas. Nuestro punto de encuentro y la hora del punto de encuentro que vamos a realizar hoy para aquellos que vayáis a ir al concierto de Zelda que se celebra en el auditorio del Forum de aquí de Barcelona hoy día 28 del mes 10, iba a decir 10 de octubre, no, día 28 de octubre del mes 10 y también para recordaros que aún quedan entradas para estos conciertos. No quedan muchas pero todavía quedan entradas para este espectacular concierto. Y es que además no sabremos cuándo va a volver algo así, ¿no? Este tipo de conciertos de Zelda aquí a Barcelona, así que es una oportunidad que no hay que desperdiciarla. ¿Vale? The Legend of Zelda Symphony of the Goodesses está aquí, bueno en inglés ya sabéis que a veces es un poco de jarbacete pero está aquí en Barcelona hoy 28 de octubre, aún quedan algunas entradas, no muchas pero quedan. Así que aprovechadlo, aprovechadlo, es una oportunidad única de verdad y que seguro que no os arrepentiréis. Vamos, yo es que tenía tantísimas ganas de ir por fin a un concierto de Zelda y este, este, este año no podía ser de otra forma. Este año ha tocado, ha tocado. Y bueno, nosotros ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a ver el concierto, ¿vale? También estaremos haciendo por ahí nuestra, ya lo diré, nuestro pequeño reportaje por Twitter, ¿vale? Nuestro Twitter Barbillas y ahí iremos poniendo todas las novedades y demás, todas las cosillas que vayamos teniendo en live, ¿no? Por así decirlo. Bueno, porque vamos a ir a las pruebas de ensayo de sonido y todo eso, así que nuestros reportajes de minuto, ¿no? Ahí estarán. Luego, el concierto empieza a las ocho y media, ¿vale? Y nosotros haremos punto de encuentro en la entrada, ¿vale? Del auditorio, de ahí del fórum, de siete a ocho. Para aquellos que vayáis a ir al concierto y antes de entrar, pues, queráis encontraros con nosotros, hablar un poquito, lo que sea, ¿vale? Ya hay alguien que nos lo ha preguntado. Oye, ¿cuándo vais a estar allí? Porque quiero pasarme a saludaros. Pues a las siete de la tarde, de siete a ocho, ¿vale? En la entrada del auditorio del fórum. A las ocho ya iremos recolocándonos y buscando el sitio y todo eso, ¿vale? Así que, pero una hora de siete a ocho, yo creo que hay margen, hay margen del tiempo, de tiempo. Porque a las ocho y media empieza y queremos estar puntuales ahí en nuestro sitio. Con muchísimas ganas que tenemos. Así que venga, chicos, animaros. Si teníais dudas, no las tengáis, no las tengáis. Porque va a ser épico. Seguro que va a ser épico y espectacular. Tal y como lo son los juegos de Legend of Zelda. Y si no me creéis a mí, creedle a Toon Link. Que se vendrá con nosotros también de paseo para ver el concierto. Así que venga, os esperamos allí. A todos aquellos que podáis. Ahí estaremos de siete a ocho de la tarde. Hoy, día 28 de octubre. Con el concierto de The Legend of Zelda. Symphony of the Goodest Seas. Ahí estaremos con mi inglesillo. Con mi inglesillo de jarbacete. Venga, chicos, besitos. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.